Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Las ballenas de XRP continúan acumulando. PayPal cierra servicios en Rusia. Rusia prohíbe el uso de Facebook. Beacon de Ethereum supera los 300,000 validadores. Michael Jordan y Heer lanzan NFT. Sandbox alcanza 2 millones de usuarios. La dificultad de la minería de Bitcoin cae. Y EFMOS de Cosmos tiene un lanzamiento aéreo. Estas son nuestras noticias de hoy. Las ballenas de XRP continúan acumulando. El gráfico de distribución de la oferta muestra que las ballenas que tienen 10 millones o más de tokens de XRP aumentaron de 317 a 337 entre el 6 y el 21 de febrero. Este aumento del 6.3% indica que estos inversores están interesados en XRP a los niveles de precios actuales, lo que respalda una ruptura alcista. Por ahora, el precio de XRP continúa consolidándose entre dos líneas de tendencias convergentes cruciales. A medida que se enrolla, se prepara para una fuga masiva que resultará en una subida o bajada explosiva. Aunque esta formación técnica no tiene una tendencia de ruptura en particular, pronostica un movimiento del 46%. Una ruptura alcista pondría el precio de XRP a un dólar con 24 centavos, mientras que una ruptura bajista podría reducir el token a un mínimo de 36 centavos. Una conjetura informada sugiere que la consolidación continuará durante una o dos semanas más antes de que ocurra una ruptura. La perspectiva alcista tiene sentido, sin embargo, los participantes del mercado también deben tener en cuenta el escenario bajista. Un escenario bajista requiere una caída breve por debajo de 62 centavos o 50 centavos. Es probable que este movimiento se encuentre con compradores que acumulen XRP a un precio con descuento, lo que desencadenará un repunte alcista. PayPal cierra sus servicios en Rusia La empresa de pagos PayPal cerró sus servicios en Rusia, citando las circunstancias actuales, uniéndose a muchas empresas financieras y tecnológicas para suspender sus operaciones después de la invasión de Ucrania. Además, PayPal dijo que desde el comienzo de la invasión, que ha ayudado a recaudar más de 150 millones de dólares para organizaciones benéficas que apoyan a los esfuerzos humanitarios en Ucrania. Rusia prohíbe el uso de Facebook Rusia bloqueó el acceso a Facebook después de que su empresa matriz, Meta, tomara medidas para restringir las fuentes de medios afiliados al Estado ruso en su plataforma. El regulador de comunicaciones ruso dijo que la decisión de bloquear a Facebook se produjo después de que Facebook restringiera las cuentas de Sputnik, Rusia Hoy y otras fuentes de información respaldadas por el Estado. La cadena Beacon de Ethereum supera los 300.000 validadores. Desde hace algún tiempo, los participantes en la red de Ethereum se han estado preparando para pasar de un sistema de prueba de trabajo a un protocolo de prueba de participación. La comunidad de Ethereum ha estado ejecutando un sistema paralelo que aprovecha la prueba de trabajo y la prueba de participación a través de la cadena Beacon. El número de validadores para la cadena de Beacon acaba de superar un hito de 300.000 a 300.702 validadores al 28 de febrero. Actualmente el contrato inteligente de Ethereum 2.0 tiene 9.68 millones de depósitos de Ether por un valor de más de 28.400 millones de dólares. Si bien la cantidad de depósitos y validadores de ETH crece, nadie está seguro cuando ocurrirá la transición completa a un sistema de prueba de participación. La aplicación Here de Solana de Michael Jordan lanza los primeros NFTs. El legendario de la NBA, Michael Jordan, está haciendo movimientos en Web3 con el anuncio de Here, que es una plataforma sobre Solana que tiene como objetivo conectar a los atletas profesionales con sus fanáticos. Here lanzó su primera colección de NFTs para atraer a los primeros usuarios a la plataforma. Se puso en marcha vendiendo 5.005 NFTs de Solana por un valor de 2.3 sol, o sea 221 dólares cada uno. Cada NFT designa al titular como un fanático fundador, lo que le brinda acceso a la plataforma que conecta a los atletas y sus fanáticos dentro de las comunidades de usuarios. Los miembros de la comunidad obtendrán acceso a contenido exclusivo de cada atleta, así como a sesiones de preguntas, mercaderías y más. El metaverso de Sunbox llega a 2 millones de usuarios. El juego del metaverso de Sunbox, propiedad del gigante de inversión Aminoka Brands, ha superado los 2 millones de usuarios registrados con su lanzamiento de Alpha la segunda temporada de su juego de jugar para ganar. Cualquier usuario puede explorar libremente las 35 experiencias virtuales, incluido un adelanto de Snoopverse, en asociación con el popular rapero y nuevo promotor de NFTs Snoop Dogg. Hay 200 misiones que los jugadores pueden completar para tener la oportunidad de obtener una NFT pasaje Alpha, que recompensará a los propietarios con hasta 1,000 Sand, por un valor aproximado de 3,000 dólares al precio actual de Sand. La dificultad de la minería de Bitcoin ha visto otra caída. El ajuste de la dificultad de la minería de Bitcoin ha aumentado gradualmente. Sin embargo, cayó el 3 de marzo. La dificultad de la minería de Bitcoin mide la dificultad de minar un bloque en la red de Bitcoin. Cuando hay más mineros, la dificultad de la minería aumenta y la dificultad disminuye cuando el número de los mineros disminuye. Notablemente, durante las últimas dos semanas la tasa de hash promedio cayó, lo que hizo que el tiempo de procesamiento del bloque promedio exceda el objetivo de los 10 minutos. Los expertos esperan que la dificultad vuelva a subir para el mes de diciembre. EFMOS busca impulsar la interoperabilidad entre Ethereum y Cosmos. EFMOS, que es una cadena de bloques escalable, interoperable y para beneficio del desarrollador, anunció el lanzamiento de su plan para fusionar lo mejor de la máquina virtual de Ethereum con el protocolo de comunicación de cadenas de bloques de Cosmos. Además de permitir la compatibilidad y el puente con la máquina virtual de Ethereum, EFMOS también permitirá a los usuarios de Ethereum interactuar directamente con los contratos sobre EFMOS. Están comenzando con un lanzamiento aéreo. La mayor parte del lanzamiento aéreo se asignará a varios participantes del ecosistema de Cosmos, así como a los proveedores de liquidez sobre osmosis. En total, más de 1.9 millones de direcciones serán elegibles para el lanzamiento aéreo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!